¿Alto? ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que estabas haciendo un trabajo con tus amigos? De hecho eso es lo que yo debería preguntarte a ti. ¿No tienes otra cosa más que hacer? La verdad es que no. Ya he tenido bastante con las amenazas que me ha dado Frank desde antes. ¿Ese tal Frank, por qué lo quieres capturar? Hay cosas que tú no sabes desde que llegué a este condado. ¿A qué te refieres? Frank es un sicario que está trabajando en los bajos mundos del país. Y, de hecho, está manipulando a los oficiales quienes no quieren ser atacados o asesinados por él. Muchos corredores le temen a él de una u otra forma. ¿Y por qué decidiste ir hacia Crest con ti? ¿Por qué confiaría en ti? ¿Sólo viniste a este condado y viniste a buscarme así no más? Sicarios como el eligen ciudades importantes del país por si no lo sabías. Por eso, al saber que eres la primera chica en ser la más buscada del condado, sabría que me ayudarías a poder acabar con él. ¿O me equivoco? Siempre me he preguntado eso. Y, de hecho, no le tienes miedo a nada. Por eso te voy a preguntar esto, y responderlo será esencial. ¿Tienes miedo a morir? Creo que es muy amplio la respuesta. Y aunque me amenaces con esa pistola, no vas a dispararme. Porque me necesitas para terminar este trabajo. ¿Trabajo? Considera esto como una solicitud de amistad. Ten mucho cuidado con lo que dices. Conmigo no se juega. ¿A dónde vas? Al refugio. Necesito pensar. Juan de Venezuela. No tenemos tiempo que perder. Hora de trazar la ruta. Vamos, alcánzame. Voy detrás de ti. Ay no. Detén el coche, de inmediato. Detente ahora. Voy detrás de ti. Demonios, se me había olvidado de los policías. Y más ahora porque ya no se pueden derribar. Solicito unidades de refuerzo en mi posición central. Estoy en código 3 con un 80. Dime la marca y modelo del auto. Es un Subaru BRZ de color CZ o celeste. Vaya vaya, tenemos carne fresca aquí. Demonios, ¿cómo supiste que soy nuevo en esta ciudad? Yo fui antes un corredor en esta ciudad, y tuve las mismas opciones de tomar un auto. Y veo que escogiste uno no tan apropiado. ¿Ahora qué hago? La zona en construcción. Es la única manera. Oh no, no lo harás. Pues te veré en el infierno. Puta madre, puedes dejarme en paz. Tú dijiste que me verás en el infierno, ¿cierto? Pues lo veremos. ¿Cateles de precaución? A la mierda. Aquí vamos. Hay miedo, solta. Carajo. Bien, bien. Ven y da lo mejor de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien hecho estuvo Buen show amigo, las pegatinas de la pintura de la policía encaja bien en tu auto Te estaré vigilando Oye, tenemos que hablar contigo en la cafetería inmediatamente Es sobre los corajidos Te esperaremos como siempre Será mejor que me reúna con el equipo No, 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 no Just to see if you can pull it off Not really Yo, dude What kind of crew are you running with these days, huh? Eh? You got priors we should know about? Relax, man Relax You don't find those guys They find you Dude looks like they're driving your dad's car Them They smoke you with the lights and disappear into the night so that, well, it's fun Personally, what kind of klarz understands Oh-oh-oh! Un buen lugar, ¿no? La verdad es que sí. Mucho mejor que no haya oficiales. Leí un poco sobre tu pasado. Un joven quien solo quiere jugar con los oficiales de cualquier lugar del mundo. ¿A qué te dedicas? No soy un sicario, ok. Solo quiero divertirme como en los viejos tiempos. Creo que la tecnología creció demasiado. ¿Y me lo dices ahora? No tengo mucho tiempo desde que te conocí. Te ayude porque de veras necesitas ayuda contra ese corrupto oficial. Necesito que me hagas un favor. Quiero que vengas conmigo a Palm City, para que veas que no es lo mismo que aquí en Crest County. Además, hay una carrera que está por hacer una persona desconocida. Pero seguro nos da mucho dinero para autos nuevos allá en Palm City. ¿Qué dices? Lo pensaré, pero no te prometo nada. También puedes llevar a alguien a la carrera, a quien quieras, si quieres. Te esperaré en el refugio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!